Crecimos juntos en la misma cuna Yo es de azul cielo, tu rosita pastel Nos ilusionamos con verles crecer Y al mismo tiempo no les dejamos ser He conocido a tantos, tantos que quieren ser Futbolistas y bomberos, pero ninguno una mujer Dime qué es lo que hace, que sea el mundo como es Que algunos se crean tanto, siendo hombres o mujeres Tú ves eso que quieres, yo lo que quiero ver Chicas futbolistas y niños masterchef Dime tú qué piensas, qué es lo que crees Que nos hace tan distintos a un hombre y una mujer Cuando te conocí, y te dije que loqué Tú me suspirabas, sin podértelo creer Mientras noches en vela, perdóname Dios Que tu pareja a ti te pegue, y solo por ser yo Manchas en un mundo, que Dios creó Y lo que muchos no saben, es que son su propio Dios Confina con salsa, de aceite y tomate Sin importar si salpica, o lo bien que sabe Y dime si es bonito, dime a qué sabe Estar viendo las leyes, a tu hermana o a tu madre Esto es por ti, y también por ellas Que no se han comido el mundo, y no porque no quieran ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!